Hola, bienvenidos a un nuevo video. La verdad es que odio dar este tipo de noticias, odio sentirme enojada, pero pues ni modo ustedes lo tienen que saber. Como pueden ver solamente hay dos pollitos de copetes pato y hay una razón por la cual pasó esto. Pues bueno, resulta que ayer en la noche yo todavía vine a ver a los pollitos de copetes pato para ver que estuvieran los tres y que estuvieran bien. Y todo estaba perfecto, los tres pollitos estaban abajo de su mamá. Hoy en la mañana me levanto para venirles a dar de comer y me encuentro con que solamente hay dos pollitos. Y por más que busco no veo el otro pollito. Ya me fui a dar la vuelta, me metí entre el pasto, me metí por atrás y no veo nada. Y bueno, lo estuve buscando por mucho tiempo, por un buen de tiempo lo estuve busque y busque y busque y no encontré nada. No sé cómo fue, no sé si se salió, no sé por dónde se salió. Yo ya había asegurado todo. Precisamente los cambié de cancel para que no pasara eso, para que no se me salieran. Pero pues no sé, no sé, en serio sigo sin entender por dónde se salió ese pollito. Si es que se salió o qué. Pero pues bueno, después seguí atendiendo a mis demás pollos, me metí por más alimento y cuando salgo me encontré al mismo gato que me mató los pollos la vez pasada cerca del gallinero. Y justo cuando me vio se echó a correr. Entonces pues obviamente fue ese gato. Ese gato se llevó al pollito y ya venía por otro. Por eso es que ya estaba cerca, pero como me vio se alcanzó a ir. Y pues me duele bastante porque ese gato sigue haciendo de las suyas. Los dueños siguen sin hacer nada. A pesar de que yo cobro los pollitos y así me hacen su cara y así, pues no sé. Pasa el tiempo y vuelven a dejar al gato como si nada. Y la verdad es que pues me molesta bastante, me hacen enojar. Y ustedes van a decir, ay exagerada, pero llega un momento en el que digo, ya no quiero pollos, en serio, ya no quiero pollos. Y solamente por sentirme así de molesta. Y bueno, ustedes podrán darse cuenta y el pollito que falta es el copetoncito, el que era copetón blanco. Y eso me duele aún más. O sea, es que yo amo los copetones y me falta mi copetón. Entonces pues ni modo, ya sé que ese pollito no está, ya sé que ese pollito no va a regresar. Y pues me toca tomar medidas gráficas. Porque como pueden, como les estoy contando, el gato ya venía otra vez. Y no dudo que vuelva a venir porque ese gato sigue libre, está libre. No lo tienen dentro de su casa, no está esterilizado. Y bueno, entonces pues sí, voy a tener que tomar medidas drásticas. Los pollitos que todavía tengo aquí son estos dos de copetes pato, dos de pompón y el pollito de tongolele. Entonces, pues para asegurar a mis pollitos que el gato no venga, voy a tener que juntar a todos los pollos en un puro cancel. Asegurarlo lo más que pueda y a las gallinas ya dejarlas salir. Ya los pollitos ya están grandecitos, ya pueden estar solitos. Y en la noche yo puedo hacerme cargo de ellos para que estén calientitos y no les pase nada. Así es que, pues sí, eso voy a tener que hacer. Bueno, pues con todo el dolor de mi corazón tuve que quitarle sus pollitos a todas mis gallinas. Ya todas las dejé libres, pues a unas como que les vale y a unas está bañando. Algunas otras sí andan aquí como que rondando, pero después se les olvida y se van. Y pues bueno, dado que la gente del gato ya los conozco, sé cómo son y no creo que hagan algo al respecto, pues ni modo. Yo tengo que tomar medidas drásticas para cuidar a mis pollitos, porque si no los cuido, pues me quedo sin pollitos. Y pues ni modo. Este cancel, que es el último de mi gallinero, es el que está más pegado acá a la ventana que está acá. Es el más asegurado que tengo porque tiene la malla súper chiquita, vean. El círculo está súper cerrado, entonces decidí ponerlos acá porque es el cancel que está más pegado a la ventana, en donde yo puedo estarlos vigilando si es que estoy adentro haciendo mis quehaceres y esas cosas. Y porque es el cancel más asegurado. Como pueden ver, aquí ya les puse su ollita de puro alimento, es un montón, creo que me pasé. Y también como pueden ver, ya les puse su bebedero. Su bebedero nuevo para que nunca les falte agua y comida. Y pues ni modo, la verdad es que no me hubiera gustado tomar esta decisión. Me hubiera gustado seguir dejando acá la gallina con sus pollitos, pero pues la verdad es que no me queda de otra porque pues sé que no van a hacer nada y que ese gato va a seguir rondando aquí. Entonces prefiero tenerlos a todos reunidos, a todos juntos bien asegurados en este cancel y también tener bien asegurados a mis pollitos que están allá arriba en la jaula que está colgando. Y pues ni modo, pues hasta aquí este video. Solamente era para informarles pues esa triste noticia que ahora ya me falta un pollito y lo perfecto es que era copetón, neta, me duele un montón. Porque a pesar de que yo tengo gallinas que son de raza, por ejemplo las bramas que tienen plumas en las patas y así, definitivamente mis favoritos son los copetones y pues me duele bastante que me salen poquitos copetones y los poquitos que me salen pues terminen muertos por el gato y así. Entonces pues ni modo, voy a mantenerlos súper vigilados en este cancel a todos. Aquí están los tongolelitos, bueno el tongolelito, los pomponcitos y los copetitos pato. Ni modo, pues están todos reunidos todos juntos aquí y ni modo, así los voy a estar cuidando para asegurarme de que el gato no les haga nada y no me falte uno más. Y bueno, a estos los podría poner ahí arriba o si no es que los cambio de lugar a estos bebecitos los pongo ahí arriba y a los otros aquí abajo que son más. Pero pues ya veré qué hago después. Por lo pronto esta es la decisión que tomé por el bien de los pollitos para que no corran peligro y pues bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Les dejo mis redes sociales en la cajita de descripción por si quieren seguirme por ahí. Y nos vemos para un próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.